Ha llegado el momento de poner a trabajar todos tus sentidos. Todos tus sentidos. A partir de este momento, nos descolectamos de la realidad para vivir una fiesta extrema. Las luces se encienden. Las luces se encienden. La pista ya está vibrando. El sonido inspira a ser descomprimido para impactar con todo su poderío. Brut Disco se prepara para ponerte a bailar. DJ S agitando, Marcelo Díaz, iluminando la pista, Elía. El sonido poderoso de Miguel suena en Brut Disco. Bienvenidos a la fiesta número uno. Bienvenidos a Brut Disco. En la noche, comenzamos con la grabación en vivo. La noche del maldito Brut Disco. Esta fiesta para todos ustedes. Edición. Verano 2020. En tu noche, en tu noche, tu maldito Brut. Y a ver cómo lo haces. Ah, 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 ah. Hasta abajo, hasta abajo. Dura, 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 dura. Dura, 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 dura. Dura, papatita de tu espera, d da, dura, Mira cómo vida, tu piedra, dura, Dime no mi pelo a por qué te hecha, dura, Dura, yo te doy un meinte, fiesta, dura, 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 dura. No lo es la máquina o la máquina del baile. Si no, que Noooo, vente empapina. Me toca baile. Pese me a juger, te sienten de la libra. El poco más impresionante, dono el pelo que no se a y le le HD, premучalo por el color. Dura, dodo, sabré que es malos, sabré que es una mujer que tu eres otra cosa. Y otra vez, para que siga bailando, para que siga agitando, en esta noche, te presentamos la fiesta para vos. Este es el volumen, edición, verano 2020, del maldito brutisco, para todos los más fiesteros y fiesteras, con la manito bien arriba, el que no levanta la mano esta noche, es un gobernado, y sube, 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 DJ. Y ahora para que baje, ponete a perrear esta noche, como siempre dice DJ. Y ahora para que baje, ponete a perrear esta noche, que al final se ve bien, y también son las más fiestas, con la manito bien, y también son las más fiestas, con la manito y son las más fiestas. ¡Hasta la próxima! ¡Haciendo todos! ¡Haciendo todos! ¿Y qué dice? No te pasa si no te estrellas Es ahí, es ahí, es ahí No le morda a ir Dale, ¿qué haces? Pero un trago de ella ¡Ey! En la parte es una que rebote Y es mi culpa que es la bote Si no te entieras que no te llegan Y vas a ser que no te esperas Según que te da tu casa, te doblara Y la cama siempre te extrañeas Siempre quieres ir, perdamos, no lo quieras, girl Ni nada, te vuelves a llegar, pues te da tu casa La cama siempre te extrañeas Y perdí un trago y ella la botella ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Me gusta siempre que estoy con ella Dale, canta, canta, canta Hazme caso si no te estrellas Dale, Mauro, escalera No hay problema, no hay problema Esto es así, así Me dio un trago y ella Hace unos saludos esta noche Para todos los amigos Los pibes del Guara Para Guanchope Ávila Saludos para Fiore Maldonado Para Horacio Escobar Y todos los pibes de Gobería Ratones Esta noche presentes en la fiesta de Brutismo ¡Que explote! Me dio un trago y ella no crece en el amor Tengo cerca igual que yo No sé, pero Yo no te escapa de pitaño Te da una mano Si yo también quiero joder Así la baila Te da una cosa Toda tu amiga que ya no me voy a poner A tu mano De los trabajos para trabajo sin parada Pizzabrut ¿Por qué Karen Soltega esta de moda? ¿Por qué Karen Soltega está de moda? ¿Por eso no se enamora? ¿Tá Karen Soltega esta de moda? ¿Por eso no va a congar? ¿Q site Los Pgensos殺aron en la fiesta deariamente? Que le cuesta a ella Ven si vive en la ola Esta vista pura de cintura con la ola Yo te pedí con uno por hacer la valladora Maquilla, patrimiento, siempre vota en la ola Una para rumba y hacer dinero Y aunque soy un bandoneo No me gusta como tú la que no crea en el sentimiento Nunca pese a tu bebé Y está el soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Y está el soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Y está el soltera, está de moda La soltera Y está el soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Patrón, saludos a esta noche Para Inés, que nos visita desde Buenos Aires Saludos de parte de Margarita Sonia Que te dio ya la fiesta A todos los que siguen bailando Acompañamos con las palmas arriba Acompañamos con las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas Que mueve, mueve, mueve ¡Como! ¡Como! Dale que lo canta La gente esta noche Porque suena, suena así A todos los perreadores A todos los perreadores Así no velo vos A los que se escaparon a bailar Para Brutisco Para quien siga bailando En esta fiesta Para toda la gente Vaya saludo para Dante Juárez A los amigos de Conquitería Estrúpulo Que me dio ya la fiesta lo baila Para Negrito Salida Para Dani Ushandibara Quiligüen Como lo baila esta noche Los pibes del Oriental Como, 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 como Mueve así Y ahora que lo baila Karen Toledo Esta noche dice Agitando Agitando Como dice DJ Saluda Salud 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 ¡Dale, Brukis! Para que lo baile Sergio Reyes, el polaco ¡Dale, Rata, irse! Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Las maditos más arriba quiero ver Las maditos más arriba y a mover El que no levanta la mano esta noche Tiene los cuerdos hasta el techo Levanta así, 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 así Esto se baila ¡Dale, Mauro, escalera! 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 ¡Brucisco! ¡Virano 2020! Suena, suena 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 Elías Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, 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 suena Y ahora Suena, suena 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 Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, 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 suena Suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena 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 Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena